InfoMakers, este es el resumen de noticias de la semana. Fechas del Buen Fin 2023 Las cámaras empresariales de México ya se preparan para la mayor temporada de ventas y descuentos en el país. El Buen Fin se realizará del 17 al 20 de noviembre de 2023. Los representantes de las cámaras del país esperan que este año las ventas sean entre 5 y 6% más que el año pasado. El aumento al salario mínimo será considerable. El gobierno federal, obreros y el sector empresarial están por reunirse para comenzar la discusión en torno al aumento al salario mínimo en 2024. El presidente adelantó que este aumento será considerable. La deuda mundial alcanza un nuevo récord. La deuda mundial subió a la cifra récord de 307.4 billones de dólares en el tercer trimestre. Y la relación deuda PIB en los mercados emergentes alcanzó un máximo histórico. Mercedes-Benz se alista para exportar autobuses. Mercedes-Benz quiere aprovechar el arrancón del NIR Shoring para arrancar la exportación de autobuses hechos en México. Hacia mercados como Estados Unidos como parte de la estrategia global de Daimler Truck. Citi da crédito de 466 millones de dólares a Mercado Pago. Mercado Libre anunció el miércoles que Citi ha concedido 466 millones de dólares en líneas de financiación al brazo financiero del grupo. Mercado Pago. Natura vende Da Body Shop Natura, propietaria de Da Body Shop, vendió a la firma de belleza en dificultades a Aurelius Group. Un acuerdo valoró a Da Body Shop en 254 millones de dólares. Se espera que la transacción se cierre el próximo mes. La plataforma MBS Hub suma la app de Fox Sports MX. Fox Sports México continúa expandiendo las formas de acceso a su contenido para el mercado mexicano. Esta vez de la mano e innovación de la tecnológica MBS Hub, una plataforma que ofrece más opciones de entretenimiento. Fórmula 1 provoca apatía en Las Vegas. Luego de cuatro décadas sin celebrarse el Gran Premio de Las Vegas, se suponía que generaría una gran expectación. Sin embargo, en los días y semanas previos al inicio del evento, los precios de las entradas y de las habitaciones de hotel han caído. Este fue el resumen de Noticias de la Semana.